El PIB se ha convertido en la macromagnitud por excelencia de la economía moderna. Todo el mundo ha oído hablar del PIB y todo el mundo entiende que si el PIB va bien, eso quiere decir que la economía o una economía va más o menos bien. Pero si tuvieras que explicar qué es el PIB y qué mide, ¿podrías hacerlo? Bienvenidos al canal de Dani Fernández. Ponte cómodo que en este vídeo vas a aprender qué es el PIB, desde cuándo hacemos cálculos de PIB y qué utilizábamos antes de que el PIB se pusiera de moda. Así que venga, ¡vamos allá! De forma general podemos entender el PIB como una magnitud que pretende medir la cantidad de producción en una economía. Pero por la forma en la que los analistas económicos hablan, pues parece que el PIB y la producción o la actividad económica de una economía son exactamente lo mismo. Pero no, el PIB solamente es una forma de medir la producción, pero no es ni mucho menos la única. De hecho, históricamente, el PIB es una medida pues bastante, bastante nueva. Y entonces la pregunta que seguro que tenéis en la cabeza es ¿Y cómo se medía la producción antes de la popularización del PIB? Pues bien, antes de la Segunda Guerra Mundial se utilizaban estadísticas de producción industrial, por ejemplo, o de commodities relacionadas a la producción industrial, como podría ser, por ejemplo, producción de hierro o algunos otros materiales industriales, para intentar medir esa actividad económica. También se utilizaban variables como índices de precios de acciones o cargamentos de mercancías en trenes, pero nada, nada, nada realmente sistemático. Es decir, básicamente no existían demasiados datos sobre niveles de actividad o producción económica y los que existían pues recogían, en el mejor de los casos, de manera muy, muy, muy parcial, la actividad económica real. Y algunos, la verdad, que en este punto dirán que es mejor no contar con los datos, ya que así hay pues quizá un poquito menos de interés y capacidad para hacer política económica, mientras que otros dirán que es mejor tener más y mejores datos para hacer las mejores políticas económicas posibles. Por supuesto, este debate, pues es un tema en el que no nos vamos a meter ahora mismo aquí. El caso es que desde la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de datos y estadísticas que se recogen se multiplica. Y la pregunta es, ¿y por qué ocurre esto? Y es que la Gran Depresión, que asoló las economías mundiales en los años 30, generó una demanda enorme por parte de la ciudadanía de intervención del gobierno para evitar el ciclo económico o al menos para suavizar el impacto del ciclo económico. Por supuesto, pues muy poca gente en esos momentos tan complicados, pues se solía preguntar si la propia intervención en el mercado monetario, en el mercado de capitales desde la Primera Guerra Mundial, fue lo que terminó provocando la Gran Depresión, o al menos uno de sus grandes disparadores. El caso es que las economías capitalistas habían entrado los años 30 en crisis y eso provocó una demanda enorme de intervención del gobierno en la economía. El aparataje teórico para intervenir la economía, pues la verdad es que ya estaba encima de la mesa, gracias a John Maynard Keynes y la irrupción de la nueva macroeconomía que el propio Keynes se puede decir que inaugura. Por lo que lo único que faltaba era el levantamiento de datos, de muchos datos, para dotar de una apariencia científica la nueva disciplina de la macroeconomía. Y es que este levantamiento masivo de datos económicos se conseguiría después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Por lo que la macroeconomía, pues ya tenía vía libre completa para expandirse sin freno, como efectivamente ocurrió y como ocurre hasta el día de hoy. Por tanto, ya podemos entender el contexto histórico de la irrupción en escena del PIB. Y es que, en medio de esta fiebre por medir el nivel de actividad económica después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se empieza a popularizar el uso del PIB. La idea del PIB como indicador se la debemos al famoso economista Simon Kutnest. Kutnest ganaría el premio Nobel, pues mucho tiempo después, en 1971. Aunque también es cierto que la idea del PIB se puede retrotraer a otros economistas anteriores, la formulación ya concreta, exacta, que utilizamos se la debemos al bueno de Simon Kutnest, que la presentó en un artículo en 1937. Fijaros, en términos de historia, pues casi antes de ayer. La idea triunfaría muy, muy rápido y desde 1945 esta medición de la actividad económica sería implementada por la práctica totalidad de países del mundo. Por tanto, como podéis ver, la popularidad del PIB es enorme, a pesar de que es una medida de actividad económica muy, muy nueva. Y seguro que estáis pensando, espera un momento, Dani, que yo he buscado en Google datos de PIB antes de 1945 y los he encontrado. Por tanto, pues debes estar equivocado y realmente el PIB existía como medida desde mucho antes. Pues siento deciros que no, que no estoy equivocado. Y es que desde 1945 tenemos cálculos explícitos del PIB. Pero es que antes de esa fecha lo que tenemos son estimaciones de algún tipo, porque evidentemente no se realizaban cálculos de un indicador que no existía todavía. Por tanto, cuidado con la preponderancia del PIB, que es una medida, pues muy, muy nueva y tenemos que tener en cuenta que cualquier medida del PIB que se calcule antes de 1945, pues es una reconstrucción del PIB, no es una medición original del PIB. Por lo que siempre, pues va a haber más deficiencias y más deficiencias cuanto más atrás en el tiempo nos vayamos. Bueno, vista la introducción histórica, veamos ya por fin la definición del PIB. Los macroeconomistas definen el PIB como el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales de un país o región en un periodo de tiempo. Ya veis que, pues es una definición relativamente larga, pero vamos a ver punto por punto esta definición. Veamos, el primer punto. El primero es que el PIB pretende medir el valor de la producción. Y para imputar el valor de la producción se utilizan los precios de mercado. Y aquí aparece realmente nuestro primer problema, que es un problema que yo creo que no está resuelto. Como dice el dicho popular, pues realmente solo un necio confunde valor y precio. Desde el punto de vista microeconómico, es complicado medir el valor mediante los precios, cuando precisamente cualquier intercambio a un precio determinado crea valor tanto para el comprador como para el vendedor de un bien. Es decir, el propio intercambio a un precio concreto implica que tanto el comprador como el vendedor reciben más valor del que dan. Lo que significa, al final, que el conjunto o el cómputo de valor mediante los precios, pues claramente va a infravalorar las cifras de valor real creado en una economía. Pero teniendo esta crítica en cuenta, la verdad que desde un punto de vista macroeconómico no hay forma de calcular el valor de la producción si no es mediante los precios de mercado de los bienes y servicios intercambiados. Pensemos que si queremos agregar producción de diferentes bienes y servicios, la única forma de hacerlos es mediante sus precios. Y es que al final, tiene cierto sentido, porque si un precio sube, sabemos que el valor de esa mercancía es mayor que antes y que lo contrario es cierto también si baja su precio, el valor del precio de esa mercancía. Pero este supuesto que estoy diciendo aquí, pues no invalida, solo matiza la crítica que he hecho antes. El valor intrínseco e inequívoco de un bien o servicio no existe en cualquier caso. Por tanto, asignar un valor, sea el que sea, es completamente arbitrario, incluso si el valor utilizado es un precio de mercado, que es probablemente la mejor aproximación que tenemos. Pero el cambio en los precios sí nos da una información importante, sobre todo el cambio en los precios relativos de varios bienes en una economía. Déjame que lo ponga con un pequeño ejemplito. Si en una economía solamente tiene dos bienes y uno de ellos ve crecer su precio un 20% y el otro ve crecer sus precios un 5%, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el primer bien es ahora más valioso relativamente que el segundo en comparación con la situación inicial. Por tanto, a falta de algo mejor, pues el PIB utiliza los precios de mercado como proxy del valor del conjunto de bienes que se crea en una economía. Pero cuidado, cuidado, que tiene también problemas. El segundo elemento de la definición del PIB es el de bienes y servicios finales. Pero os voy a recordar, para que no olvidéis, la definición de PIB, la voy a volver a decir. Es el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales de un país en un periodo de tiempo. Pues bien, este segundo elemento que vamos a explicar, entonces, es el relativo a los bienes y servicios finales. Es decir, el PIB no mide la producción de todos los bienes en una economía, solamente de los bienes finales. Y bueno, básicamente, ahora me vais a preguntar, ¿y qué quiere decir esto de los bienes finales? Bueno, pues vamos a verlo. Todos, absolutamente todos los procesos productivos cuentan con lo que se suele denominar bienes intermedios. Podemos entender estos bienes intermedios como bienes en proceso de fabricación. Vamos a poner también un ejemplito aquí para verlo. Imaginemos que la construcción de un edificio tarda 3 años. En el primer año se hacen los cimientos, en el segundo año sale la estructura del edificio completa, y en el tercer año se instalan los suelos, baños y demás comodidades. Imaginemos que el edificio determinado tiene un valor de 30 millones de euros. Y por simplicidad, vamos a imaginar que ese valor se crea de forma lineal, homogénea, a los 3 años. Es decir, cada año producimos 10 millones de euros de valor. La pregunta es, ¿cómo computamos la aportación a la producción de cada año? Si en el año 1 metemos el valor del 10, en el año 2 metemos el valor de 20, que es lo que vale en ese momento el edificio, y en el año 3 metemos el valor de 30, pues tenemos un grave problema aquí. Tenemos un edificio cuyo precio es 30 millones en el año 3, y sin embargo hemos imputado 60 millones de valor a lo largo de 3 años. Es decir, si no ajustamos de alguna manera el valor de esta producción, corremos el riesgo de hacer un doble cómputo de la actividad económica. Si introducimos de forma indistinta los bienes intermedios y los bienes finales en el cómputo del PIB, pues estamos computando mucha más producción de la producción real que llega a los consumidores. En cualquier caso se ha puesto en los últimos tiempos de moda una medida alternativa que se llama Gross Output, que se calcula aunque con cierto retraso para Estados Unidos, en el que sí está incluido todos los bienes intermedios, pero sabiendo que tenemos el problema del doble cómputo. Bueno, pensemos alternativamente en otro proceso productivo para ver esto del doble cómputo. Pensemos en el proceso productivo automóvil. Desde que se diseña en automóvil hasta que sale el primero por la puerta de la fábrica pasan varios años. Pero el proceso productivo vehículo comienza con su diseño y el diseñador del nuevo vehículo está aportando su granito de arena a este proceso productivo en el primer año. Es decir, el diseñador ya está creando algo de valor en el primer año. Y bueno, así podríamos poner, pues, cientos o miles de ejemplos si os da la gana, pero creo que el principio está relativamente claro. Por tanto, para evitar la doble contabilidad de la actividad económica, el PIB solo computa bienes y servicios finales, bienes y servicios que ya están terminados, lo que se denomina bienes y servicios finales, que no se computan dentro de ellos los bienes que se encuentran en cualquier proceso productivo intermedio. Y bueno, el tercer elemento es el territorial. Y es que muchas veces se utilizan las cifras de PIB, pues, para países. Y en este caso, el PIB pretende medir la producción de bienes y servicios finales que se da dentro de un país. Pero el nivel de agregación de las cifras de PIB puede perfectamente cambiar. Así de esta manera, pues, por ejemplo, podemos tener PIB por regiones dentro del país o también PIB en un conjunto de países como podría ser el caso del PIB, pues, de la Eurozona, de la Unión Europea o incluso el PIB mundial. La verdad que este elemento territorial, pues, tampoco tiene mucha ciencia. Solamente tiene sentido recalcar que el PIB mide producción dentro del país, no necesariamente producción de los ciudadanos o de las empresas del país o de los nacionales. Cuando queremos medir nacionalidad o más bien residencia, utilizamos otra medida, que es el Producto Nacional Bruto. Medida que, pues, no vamos a explicar aquí. Y bueno, el cuarto y último elemento de análisis de la definición del PIB es el elemento temporal. Y es que, igual que el elemento regional, este elemento temporal, pues, es realmente fácil de entender y, pues, tampoco me voy a extender demasiado con él, la verdad. Las cuentas nacionales recogen actualmente el PIB trimestralmente y son muy estudiados los periodos temporales anuales. Pero igual que en el caso geográfico, pues, es relativamente arbitrario poner tres meses o un año y es más o menos irrelevante el periodo de tiempo que escojamos. Sí, quizá debemos hacer la aclaración de que los datos trimestrales del PIB usualmente pasan por un filtrado estadístico de estacionalidad. Es un filtrado que realmente, pues, es innecesario en el caso de periodicidad anual del PIB. La idea es que, básicamente, hay economías o sectores dentro de economías que pueden ser increíblemente estacionales. Así, por ejemplo, imaginad una economía que sea muy agrícola. Estas economías suelen tener picos de actividad muy importantes en el momento de la plantación y también en el momento de la recogida de la cosecha. Pensemos en otro tipo de economías, economías donde tiene gran importancia el turismo. Aquí, básicamente, va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a haber un pico de actividad en temporada alta y va a haber la actividad va a caer mucho en temporada baja. Para evitar malas interpretaciones a los datos, cuando se calculan estos datos del PIB se intentan desestacionalizar las series mediante algún tipo de filtrado estadístico. Y, bueno, en otros vídeos de esta serie introductoria de economía vamos a ver también cómo medir el PIB y veremos que existen tres enfoques en concreto y también vamos a ver qué es eso de una variable flujo y una variable stock y vamos a ver exactamente qué es el PIB, si es un flujo o un stock. Pero, como digo, esto lo vamos a hacer ya en vídeos siguientes. Así que, bueno, con esto terminamos este vídeo. Espero que os haya gustado y, bueno, si de verdad os ha gustado pues, porfa, dejadme un like y suscribíos al canal. Si además te gusta este contenido y quieres colaborar conmigo con el canal te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon y una billetera Bitcoin para que puedas, pues, colaborar con el canal. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.